de las actividades correspondientes al día de hoy y el tutorial de Reiki Usu Tradicional. Tutorial gratuito de Reiki Usu Tradicional para todos. Para beneficio de todos. Y seguir limpiando inquietudes, dudas, cualquier cuestionamiento que tengamos de Reiki y el tema de competa. Para complementar la formación o preparación como Reiki que se da de forma gratuita a todos los niveles de Reiki Usu Tradicional. Es una comunidad ya bien estructurada, con un trabajo hermoso gracias a todos los que estamos acá. Y todos son bienvenidos. Estoy gratuito y la permanencia y mi embresía en Dragón Rojo también es gratuito y recibe muchos beneficios que aquí ya pueden que se compartan y se imparten. Un grupo de trabajo bien lindo. Hola Rita Marlene bienvenida. Ya veo a Alicia tratando de contactar los buenosianos. Eso es muy lindo, sí, así es. Se va a haber reunido, se trata de reconocerse, se trata de afogarse. Es muy bueno eso, yo a Alicia. Vamos a dar comienzo a lo que ayer en la charla pidieron técnicas de Reiki para armonizar. Como había prometido, vamos a tocar revitalizar la célula. Una técnica para revitalizar la célula o regeneración celular y otra para revitalizar el espíritu. Así que vamos a escuchar abajo. Bueno, yo puedo subir un poquito. Ahora se escucha mejor. A ver, díganme ustedes ahí. Mejor, ¿sí? Listo. Vamos apenas comenzando. No se preocupen, estamos todavía tenemos tiempo de ajustar. Tienes que revisar luz, tus audios. Mira tus cornetas, a ver cómo están. Hola, Mayta. ¿Todo bien? ¿No se escucha? Voy a subir un poquito más a ver cómo están. A ver, ahí. ¿Se mejor ahora? Aquí se seguro se sutura. Ahora bien. Se escucha bien, perfecto. Ya, ya, porque estamos ahí. Se escucha mejor, ¿no? Sí, porque estamos saturando. Déjame bajarlo un poquitico. Bajarlo un poquitico para que no se suture, porque si no se satura. Ahora está mejor, ahí está mejor. Sí, se satura, se satura. ¿Cuál frase, don Ay? ¿Cuál frase tiene? ¿Cuál frase es la mía? Yo soy un coloquial y he hecho frases de muchos países. Me las han pegado todos ustedes. Nada, don Ay, que nos tienes en asco. ¿Qué frase dije yo? Que, ah, corneta, trompeta, bocina. Tiene muchos nombres. Sí. Según la región en el mundo donde estemos, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo acá a la doctoría. El tema de hoy. Miren su corneta. Está bien, está bien. Búrlate de mí, no hay problema. Bien, Maracaigón. Está bien, Marta, eso es correcto. Yo soy un cubano que está mal escuchado. Claro. Porque uno tiene que soportar a hacer burlan de uno. Es increíble. Bueno, tema de hoy. Dos técnicas para trabajar con reiki. Esta franela es el equipo de Portugal, ¿eh? El Portugal, el uniforme de Portugal en fútbol. Me voy a España, perdimos ahora las confederaciones. Vamos a hacer, a pesar de enseñar y a compartir con ustedes dos técnicas de reiki. una para revitalizar o regenerar las células, sanar dolores, molestias, malestades, enfermedades, dolencias, de cualquier tipo. Y vamos también dragón rojo, poder severo, dragón rojo, y una técnica también para revitalizar el espíritu, para activar el espíritu, para reconectarnos con ese espíritu, ese espíritu que ustedes ven cada día en mí, esa alegría que siempre está, esa pasión que siempre está. En lo que vamos a tocar, hay dos técnicas bien lindas. Vamos a, si ustedes me acompañan, como cada actividad nuestra, de reiki, allá, comenzamos con la oración del bucai. Todos los que quieran, por favor, en manos en gaso, hacemos la lectura. Bucai, el método secreto de invitar las bendiciones, la medicina espiritual de muchas enfermedades, por hoy solamente sin ira, sin preocupación, hace trabajo con aprecio, llamable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria, piensa esto en tu mente, canta esto con tu boca, el método sui reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejor. El fundador, Nicago Bosley. Cinco simples principios que nos deben acomodar la vida, que deben convertirnos en mejor persona. Yusui, el maestro, nos pedía a todos los que practicamos reiki que lo recitamos en las primeras de la noche para poder fijarlo, para poder asumirlo a nivel de paradigma y mental. Hay que ir más allá. Hay que tratar de aplicarlo en la vida diaria, tratar de llevarlo al día a día en las relaciones con los demás, con la dosiedad, con todo lo que nos toca en el día a día. Hay que aplicarlo. Manejar, saber que solamente tenemos el día de hoy. Por eso que solo por hoy. Manejar correctamente las emociones. No reprimirla ni esconderla, ni aparentar. Hay que dejar de dar la hipocresía. Correctamente mis emociones. No hay sentido de preocuparse, no tiene sentido preocuparse. Porque te quedas en la preocupación y no resolves nada. Más que preocuparse, más bien hay que ocuparse. Solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy me ocupo y estoy tranquilo. Hay que trabajar duro y con aprecio. Siempre hacer lo mejor que uno puede en todo lo que hace. Siempre hacer el mejor trabajo. Hacer la mayoría de esfuerzo. Hacerlo con las mayores ganas. Bienvenido Maestro Roberto Carlos. Eso es importante que tengamos claro. Ser agradecidos. Agradecidos ante todo. Ante la vida, ante la lluvia, ante el sol, ante las situaciones que se nos presentan en el día a día. Honrar la vida, honrar a los padres mayores y maestros. Ser honestos, ¿verdad? Hay que tener todo eso presente para poder ser una buena persona. No me requiere ser buena persona. Ser una buena persona es ser buen requiere. Así que este trabaje, esto es algo que le gozo es de vital importancia para todo practicante del rey. También para todo si lo toma como patrón de conducta, va a ser genial. Siempre va a ser, lo va a convertir en mejor persona. Vamos a la reflexión de hoy. Vamos a usar palabras del maestro. Vamos a seguir escuchando a Osui. Luz, trabajar la ira o amargura. Bueno, sabes ya dónde estás. Sabes que tienes problemas con el manejo de la ira y con la amargura como ti. Trata de sonreír de ti mismo, trata de disfrutar la vida, trata de dar gracias por las cosas que te sucedan. Hoy vamos ahí, los ejercicios que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar la sorpresa interior. Vamos a calmar y sonreír a nosotros mismos. Jesús decía, Jesús, el maestro Jesús de Nazaret decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte, tienes que alegrarte de tu existencia, disfrutarte, respetarte, consentir de ti misma para entonces empezar a disfrutar la vida y poder ver las cosas lindas afuera. Si tu interior está oscuro, si tu interior está amargo, si está yendo de ira, afuera también. Es un trabajo personal, has dado un gran paso a luz al ser donde está el problema. Ya lo identificaste, ahora hay que hacer algo distinto a lo que has hecho hasta ahora. No lo puedes, no es forzar, no es aparentar estar alegre o aparentar no tener ira. Si tienes ira, bienvenida sea la ira. Ama a tu ira. La ira forma parte de ti y ya lo meten en cuestión en que aparece. No eres tú, no es tuya, es un estado transitorio. Vívela y déjala ir. Se recomienda con la ira hacer algo, algo que pueda ser productivo, hacer ejercicio, limpiar la casa, ponerse a pintar, hacer ejercicio, no sé, algo productivo que quede en función de que se aproveche esa ira. La energía de la ira es muy poderosa. Siempre buscar algo bueno de lo que supuestamente puede ser negativo. Siempre lo podemos enviar. La presentación de hoy no la tengo cargada. Tengo algunos regalos que voy a hacer al final para ustedes. Puedes bailar, puedes trotar, puedes pintar, puedes pelear inclusive. La gente dice que cuando tengo ira no, yo peleo con las cosas cuando algo me pasa y teniendo la ira la dejo pasar. La dejo ira. Lo peor que yo podría hacer es reprimirla. ¿Bien? ¿Por qué está el aire en ti? Esa es la pregunta que enseña en este momento. ¿Algo te molestó? Hay un número ahí en MOT 58B 250 ¿Algo te molestó? ¿Algo que está afuera te molesta? Es algo que está en ti realmente. Cuando algo te molesta afuera es porque tú tienes el problema. Definitivamente. No, si ir a Ponopono podría ser Ponopono pero aún en Reiki podemos saber y trabajar. Me hago Reiki, hago Gacho y me concentro, me centro en mí y puedo definir esto que está allá afuera molestándome. el chismoso este que está ahí el bretero enredador este creador de brollo. Ajá. Espérate. No es aquel. Soy yo. El budismo dice cuando señales a uno con un dedo recuerda que hay tres que le señalan a ti. Entonces, yo veo al chismoso, me molesta pero yo soy un chismoso. Yo dejo de ser parte del chisme. Es parte de mi gente que se siente atracada. Soy yo mismo. Ese mod debe ser más seguro. ¿Cierto? Hay que aprender a manejar y tener que ir a ponopono. El ponopono es fundamental pero estamos en reiki. Bienvenido hermano por la forma de hablar o de escribir. Sello característico. Sello huaco o sello mao en este caso. Listo. Vamos a escuchar al maestro Usui. Palabra bien, bien linda que nos van a enseñar cosas también. Escuchemos todo. El arte del reiki es una forma de meditación que genera luz y calor por sí mismo. Olvídate de ti mismo y de tu pequeño ego. Despegate de todas las cosas y objetos e inmediatamente irradiarás luz y calor por todas las partes de tu cuerpo especialmente en las manos los ojos y con el aliento. De todas ellas la luz viene de la sabiduría y el calor de tu amor y compasión. Conóxete a ti mismo y cada día irradiarás un gran brillo luz y calor. mi caos suyo. ¿Qué tal? Lían él todos los días y van a poder manejar la ira, la amargura, la envidia, los seseros, la sensación de ataque, la sensación de defensa, la sensación de que soy una pobre víctima de la sociedad, que soy un pobre desgraciado. Aquí está la clave, Usui la dice allí, el arte del rey que es una forma de meditación que genera luz y calor por sí mismo. Y podremos, ¿cómo? Desapegándonos, olvidándonos de nosotros mismos y de nuestro pequeño ego, desapegándonos de las cosas y objetos, inclusive de las personas, de las circunstancias y disfrutar cada instante. Fácil, ¿verdad? La enseñanza de Mikado Usui no es para que se quede en el escrito, ¿eh? Hay que aplicar, hay que aplicar. Si no puedo aplicar, por lo menos tengo que intentarlo. Vamos a la primera técnica de hoy. Hoy es una charla, un tutorial meramente práctico. Así es, dejamos atrás ese melodrama que nos inventamos de que nos están atacando, que nadie nos quiere y que todo el mundo nos engañe y que todo el mundo nos usa. Eres tú el responsable que permite todo eso. Buenas noches, Radel, y bienvenidas. La primera técnica de los dos que vamos a brindar hoy. Vamos a escuchar bien atender bien para que entiendan el sistema cómo funciona. Luego hacemos la técnica, vamos a practicar todos y después pasamos a la segunda técnica y hacemos lo mismo. Con calma, vamos por partes. Vamos a usar bien la pergollida. El nombre de la técnica, Saibo Kasei Kokyoho, el nombre es japonés. Significa, se podría traducir como regeneración celular, revitalizar o reprogramar la célula. Regeneración celular. Saibo, Kasei, Kokyoho. Saibo se traduce como célula, Kasei como activación, instalación, Kokyo, respiración Hiho, Teng. Ahí está desgazado todo el sistema. Yo les puedo pasar, permítanme, antes que se me vaya a olvidar, un manual de técnicas japonesas que tienen un montón. Deja a ver si lo encuentro aquí. No está aquí. Pensé que lo había cargado. Bueno, aquí voy a poner un manual que tiene muchas cosas. A ver si lo puedo hacer. Creo que sí lo dice para todo el mundo. Descárguenlo, eh. Por favor. Descárguenlo y listo. Ahí les llegó, ¿verdad? Ahí les llegó un manual que es muy bueno, muy bueno. Tiene muchas técnicas japonesas. No les llegó. No les llegó. Ay, fallé. Griselda, me ayuda. Está ahí. La especialista Griselda. Soy un malón en esto. No sé si le estaba ahí. Es el penúltimo documento. El manual completo. Dice. Pensé que lo había hecho bien. Bueno, no sé hacerlo. Debe decir que el griselda lo hace. No, lo voy a compartir por aquí. La otra vez me funcionó bien, pero ahora no me he cargado todavía. No, por aquí, por esta vía. La va a llegar a su PC. Pero me está cargando. Se puso lento esto, por alguna razón. Déjame que sea cómo va esto y yo voy a enviar el post-cris en realidad mismo. No, por esta vía. Ya se lo entrego al final, no se preocupen. Bueno, la técnica vamos a dar, la reprogramación celular o regeneración celular es una técnica que introduce, que introduce, no, el internet está bien aquí, está bien en internet, pero se cargó esta vaina por la opuesta que dice. Va a llegar muchas veces cuando se salga. Se introduce al maestro Hiroshi Doi. Hiroshi Doi y peguen una foto allí, un maestro japonés, vivo actualmente, es uno de los maestros japonés que enseña con una increíble capacidad. Él creó un sistema llamado Hendai Reiki Ho, o sistema de Reiki moderno, donde fundió o unió o reunió lo mejor de occidente en Reiki y lo mejor de oriente, lo mejor de Japón. Él dice que fue alumno de la maestra Kimiko Koyama, ahí está saliendo, ¿eh? Les va a llegar ahora seguro, miren a ver. Ojalá llegue. ¿Quién llegó? Me llega a mi suelo, me lo estoy autoenviando. Nada. Va a aparecer como descarga, como una descarga en su PC. Depende del programa que tengan, tienen que revisar. Ya que este le llegó, no, mejor por mes no, porque me vas a enrollar a mí. ¿No? Bueno, lo tienen como descarga. Como de buscar, buscan en su carpeta la descarga y allí lo van a tener. Porque sí llega, ¿eh? Vean que llegue Grisela para que Grisela me ayude. Bueno, ya vendrá Grisela cuando llegue Grisela me ayude. No se preocupen. Pasemos al final. Me recuerdan al final enviarle algunas cosas. Al final. Gracias. Hiroshi Roy, él dice que fue discípulo de la maestra Kimiko Koyama, la señora Koyama, que fue la sexta presidente de la Gakai. Así que, él reúne lo mejor de lo que quedó en Japón, de Reiki, y lo que aprendió en Occidente, porque él fue primero un reikito occidental. De todas formas, esta enseñanza, esta técnica es muy linda y todas las podemos hacer. Todos los que sean reikistas los van a poder hacer. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. ¿Para qué sirve esta técnica? Se aconseja usarla de forma continuada durante un periodo de entre dos semanas y tres semanas. De dos a tres semanas. De catorce a veintiún días. Se aconseja. Puede ser menos, puede ser más. Cada persona va a saber cómo se hace. ¿Hacerla todos los días? Pudiera hacerla todos los días. Pudiera hacerla entre diario, pudiera hacerla dos veces a la semana. Cada cual maneja esta técnica como lo siente y como lo requiere. Sirve además para estimular la revitalización de las células. Es un apoyo para combatir las infecciones, virus, bacterias, etc. Fíjense bien qué importancia tiene la técnica. Y además, fortalece la energía corporal. por eso que va a ir en el plano físico. Aunque intervenga en todos los planos, pero va a ir a las células físicas. ¿Cómo se hace? Desarrollo. Puede permanecer sentado de pie. Hacemos gallo para centrar la mente. Allí respiramos tranquilamente un tiempito breve. No hacemos nada, estoy explicando. Nos centramos, nos tranquilizamos, nos armonizamos, nos relajamos. Después de esto se extiende las manos, le suben las manos en forma de chimenea. Las manos se van a mirar una a otra, pero hacia arriba los brazos estendidos. Es la forma en que la Hyundai hace la conexión. Extiende las manos al cielo con ambas palmas enfrentadas entre sí. Sienta la conexión con Rey. Luego, baje las manos por delante de su cara y colócalas en sus muslos con las palmas hacia arriba. Y después que tengamos las manos acá arriba que sintamos la energía que está viviendo ya como un centena, las bajamos por el frente y las ponemos en el regazo. El regazo es en los muslos. Con las manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Tercer paso. Lentamente hacemos un recorrido minucioso del cuerpo con el ojo de su mente. Vamos a cerrar los ojos inclusive y vamos a recorrer cada parte de nuestro cuerpo o sencillamente voy a enfocarme, voy a mirar con el ojo de mi mente, tercer ojo podríamos decir, el lugar que me molesta. Esa rodilla que me duele, esa parte de la espalda que me duele, ese estómago que me arde, ese colon que tengo inflamado, esa piedra que tengo en la vesícula, ese cálculo que tengo en el riñón, lo voy a mirar con el ojo de la mente, me voy a enfocar allí. Allí, el cuarto paso dice, allí donde sienta un desequilibrio, inhale, respire por supuesto, bienvenida gloria, está llegando, no importa, está mejor tarde que nunca, allí donde encontramos ese equilibrio, inhalamos, respiramos, el aire, el aire es para exhalar, enviamos reiki a esa zona, a la parte que estamos enfocados, le enviamos reiki, tomamos aire, energía pránica, reiki, y enviamos energía a la zona. Luego, ¿qué se hace? Vamos a hablar con la zona y le vamos a demostrar algo importante, gratitud, por el discernimiento que se recibe, por el equilibrio que de forma natural llega a nuestra vida. Después de un rato, tan solo, digamos, gracias, ya que luego, finalmente, una gratitud natural envolverá esta técnica y no sea necesario decir otras palabras. Para terminar, ya, luego, Gacho para agradecer. Simple la técnica, hermosa y sencilla. Voy a explicarla en conjunto. En Gacho, nos centramos y decretamos que vamos a hacer la técnica de la regeneración celular. Mokunen, ¿verdad? El Mokunen, el decreto, en japonés. Comunicación silenciosa. Decreto que voy a hacer la técnica de la regeneración celular, en castellano, ¿eh? Saibo, parece que en japonés, en castellano, en español, en milenio materno, así mucho rollo. Acá, vamos a hacer la técnica de la regeneración celular. Subimos las maras y conectamos con reiki. Cuando sentamos la conexión, bajamos las manos por el frente, como te parece, nos gusta el reiki, alineando los chakras y ponemos la mano en el regazo. Cerramos los ojos y vamos a enfocarnos en cualquier lugar que a ustedes les moleste. Cuando tengo, la que digo, tiene cálculo, el riñón. Mire su riñón, mire su cálculo, ame su riñón y háblale a él. aspiramos, tomamos aire y enviamos reiki a la zona elegida por nosotros. Cada cual elige una zona, algo que le moleste, algo que le duela, algo que le incomode. Tomamos aire, respiramos reiki. Al exhalar, enviamos reiki a la zona. Bueno, a tu cuerpo general, mire, algún contractura, piernas cansadas, a cualquier lugar que te... No, 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 específicamente. Cualquier, las piernas cansadas, a la parte de la espalda, con el cuello, la vista que la vista, armonía, respiramos, tomamos aire reiki, le enviamos, envíenle una zona primero, pero enfóquense en una zona, enfóquense en una sola zona, trabajen en esa zona un tiempito. Inhalo reiki y envío reiki. Enfóquemosnos en la zona a trabajar. Hablemosles a ese lugar, a esa región, a ese órgano, a esa patología. A lo mejor tengo fiebre o tengo gripe, o tengo, o soy diabético, o soy hipertensión, y le hablo, no es un órgano, no es una región, le hablo a la patología que habita en mí, a esa hipertensión. Y le agradezco la lección para aprender a alimentarme, para aprender a cuidarme. Al todo le digo, gracias por estar allí, por avisarme que tengo esta molestia, por algo que tengo que trabajar en mí, por algo que tengo que trabajar en mí. y me hago amigo de eso a lo que estoy enfocado. Tomo aire, respiro reiki, y envío reiki a la zona, al lugar, a la patología, a lo que me incomoda. y también lo puede hacer alguien que no tenga reiki, está correcto, pero, mejor con reiki, por supuesto. Nos enfocamos, tomamos aire, reiki, respiramos reiki, inhalamos reiki, y le enviamos reiki a la zona, a la patología, a lo que me molesta. Respiramos reiki, y enviamos reiki a lo que me incomoda, a lo que me molesta, a lo que quiero sanar, a eso que ya forma parte de mí, a eso que me está ayudando a ser mejor persona. Envío a lo que me molesta, a mi cuerpo en general, a la patología, a lo que quiero trabajar. Respiró reiki, y envío reiki a lo que me molesta, a lo que estoy trabajando, a lo que me preocupa, y ya me ocupo, a los cólicos menstruales, por supuesto. envío el reiki a tu matriz, a tu vientre, a tu vientre, Karina. no hay separación, trabajemos, ¿eh? Escribimos reiki, enviamos reiki, y hablemos con eso que estamos trabajando, hablemos, como un amigo, como un hermano, como alguien que me está ayudando a sanar. Dejen de escribir y trabajen. Sientan la alegría de la integración. Sientan la alegría de poder estar haciendo algo por ustedes mismos. Sientan la alegría por la armonización que están recibiendo. no hay que enfocarse en las manos, solamente envíen reiki a los que están trabajando. Respiro reiki. Me enfoco en lo que estoy trabajando, y le envío reiki. Puedo activar mis símbolos de reiki. Respiro reiki, y le envío reiki a la zona o la cosa que estoy trabajando. estemos felices, tranquilos. A los que les dolió la zona, seguro ya se alivió. Los que tenían malestar, seguro ya se quitó. O va en fase de eliminación. Se están sanando muy rápidamente. Vamos a dar gracias de todo corazón, de verdad. No solamente desde el pecho, sino desde el abdomen, de bajo vientre. Den gracias, 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 gracias. Vamos a gacho para agradecer el trabajo realizado. Terminamos la regeneración que exhalamos. Exhalamos. Exhala en el aire por la nariz, pero respira reiki con tu mente a la zona, a lo que estás trabajando. también a lo que te molesta gloria, a lo que te molesta le vas a hacer la técnica. No hay nada malo, vas a armonizarte, te vas a integrar, pero te vas a integrar y vas a sanarte, lo más importante. no se trata de botar, de eliminar, de matar, de eriticar, se trata de armonizar, de integrarte. Vamos a integrarnos con la enfermedad. La enfermedad es nuestra creación. Ese dolor que tengo, yo lo generé, con un accidente, con mala conducta, con práctica de peor, con lo que sea, pero es mi creación y como parte de mí tengo que amarla. Trabaja tu sistema digestivo, Yoneida, para que tengas un correcto metabolismo, mejores absorción de alimentos, excedere tu metabolismo para que no retengas tanto, también tienes que trabajar tu mente para que elimines la ansiedad. Solo hay respirar y enviar rey, aceptar y amar. Mejor dicho imposible, revero, gracias. Solo respirar y enviar rey, aceptar, aceptarte y amarte. Se puede trabajar, Pau, cualquier patología, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Correcto, Pau, muy buena pregunta. Pero va a dirigir a básicamente a las enfermedades ya somatizadas. Es normal, Jenny, porque solamente media loca, que no para de molestar. Pero tienes que seguir. Jenny, sigue trabajando y sigue trabajando hasta que te vayas integrando. Amén, Amén, Florentina, gracias a todos ustedes. Sencillo y fácil, ¿verdad? Reiki es muy fácil. Reiki es muy fácil. Y esto, yo puedo, para los que preguntaron si lo hago en varias zonas, yo puedo empezar mi recorrido por la cabeza, buscar cualquier contractura, cualquier, me molestan los izquierdos, me duele la muela derecha, me duele el hombro izquierdo, tengo una ponzada debajo del corazón, tengo un malestar en la cintura y voy bajando y en cada zona que yo encuentre me quedo allí, respiro, como dijo Vero, respiro y envío Reiki, me envío Reiki, me envío Reiki, me enfoco allí y me armonizo y le abro la zona. Somos uno, somos hermanos, ¿qué aprendo? ¿qué estudio? ¿qué debo hacer? ¿qué sé? y me va entregando información para poder trabajar y así, después que alivio el hombro voy a el estómago y el estómago voy a la rodilla y puedo hacer todo lo que quiera, puedo estar trabajando una hora, hicimos cinco minutos aquí, cada cual va a ir trabajando lo que requiera y es muy sencillo, respirar y amarte, integrarte, si, ahora para poder amar lo que tú quieras amar, vas a trabajar lo que tú deseas amar, la atención y la intención, si es alto Reiki, es alto Reiki, es alto Reiki, yana y todo, por supuesto, tengan algo muy claro, el Reiki, ante todo, primero que todo, es una técnica de autosanación, anótenlo por favor, anótenlo, léanlo todos los días, yo, mi objetivo principal en estos momentos, el objetivo de Rafael Alcázar, no es sanar a nadie, es sanarme yo, es mi objetivo primordial y eso no es egoísta, amén, es importante que tengamos esto claro, el problema de cada cual, lo tienen que resolver cada cual, no, luz, luz, tranquila, no te preocupes con el color, no hay un color sagrado ni un color santo, todos los colores son santos, todos los colores son sagrados, no te preocupes con eso, en Japón, la ropa espiritual es la negra, y la blanca es la ropa de lustro, listo, entonces lo que podemos hacer, para ayudar a otros, con esta técnica, cuando vamos a una reunión, cuando nos reunamos en familia, en amigos, entre amigos, nos sentamos, y cada uno de ustedes dirige el ejercicio, y cada cual se trabaja a sí mismo, claro cariño, se puede aplicar a los demás, pero la persona es la que se trabaja, tú lo vas a hacer como un guía, como dijo Gloria, tú vas a servirle de guía, pero ella es la que se trabaja, el paciente, la persona amiga que estamos trabajando, como hicimos ahora Gloria, ustedes son geniales, gracias, sin haber inclusive iniciado a otras personas, no importa, tengo un trabajo personal, si se hace un reiki, es mucho mejor, pero cuando tengo un reiki, si hay un segundo nivel, haciendo esa técnica, pone el honcha de Chunin, y si es un maestro, pone el daicomio, para todo lo que está presente allí, y esos símbolos van a trabajar en todos, como un círculo de reiki, perfecto, reiki funciona más allá de nosotros mismos, así mismo es Alicia, verdad absoluta, gran verdad, listo, vamos a seguir, no hay duda con el técnico, no hay duda, fácil, ¿verdad? asusta la sencillez, ¿no? engacho, conecto, me pongo los símbolos, si quiero, vengo al centro, me pongo la mano en el regazo, respiro, me enfoco, hablo, me doy amor, me envío reiki, y me sano, y al final, agradezco, a la fuerza, a los maestros, la armonía que he tenido en mí, claro que se ha manifestado en mí, gacho, agradecerlo, donde he recibido, simple, puede hacerlo mental, puede hacerlo físico, puede hacerlo físico, en cualquier momento, luz, o símbolo, puede hacerlo en cualquier momento, en el momento que tú requieres, seguimos entonces, debemos, y ahora debemos darle la responsabilidad, a la persona, si pudiéramos hacerlo, pero sería genial que la persona se enfocara, a tu perrito, a cualquier mascota, a las plantas, a los ambientes también, así es Adonai, lo que es adentro, lo que es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, luz me dice, donde nacen todas las aguas, esa pregunta, ¿tiene algún sentido? donde nacen todas las aguas, no sé en qué contexto, tienes tú la pregunta, pero en nuestro mundo, como seres terrícolas, somos agua, el agua es el elemento fundamental, lo que se llama, se manifiesta, somos 75% de agua, entre 70 y 80% de agua, igual que el planeta, todo tiene agua, la sangre, los huesos, los músculos, la neurona, la célula, está en todos lados, acaba de decir Adonai, como es arriba, es abajo, como es la gente, es afuera, donde nacen las aguas, están en todos lados, están en todos lados, están en ti, están en mí, están en el otro, en el maracuyá, en la piedra, en el aire, en las nubes, en el sol, en cada cosa, en el sol, hay agua, tiene que ser como el agua, tiene que ir al agua, luz, no me siento que tiene que ir al agua, ser fluida como el agua, el agua, es capaz de alcanzarse, a cualquier recipiente, y a su vez, es capaz de, romper la madura roca, ser como el agua, ser gentil, fluida, maleable, moldeable, como el agua, no resista, fluye, el agua cristalina, prístima, pura, como el agua, que nace en el manantial, ser pura, como el agua, le respondimos ya a luz, todavía no, en el manantial, entre la salida del agua, en el nacimiento frágil, bueno, seguimos entonces aquí, ya creo que le respondimos, Lu, muy linda la sugerencia, la fuente, bien, vamos entonces a la segunda técnica, esa técnica se llama, Reiki Hundo, Reiki Hundo, esa técnica se llama, es un ejercicio, de respiración, para purificar, el espíritu, ya trabajamos, el cuerpo físico, a través de la, de la regeneración celular, ahora vamos a purificar, nuestro espíritu, movimiento, de energía espiritual, como es arriba, es abajo, como es adentro, es abajo, la parte interna, de nuestro ser, holístico, es el físico, la parte externa, es el espíritu, hay dos cuerpos intermedios, el emocional y el mental, así que trabajamos, el cuerpo físico, hacia afuera, y ahora vamos a trabajar, del cuerpo espiritual, hacia adentro, tenemos dos ejercicios, que no importa, cuál camino se recorra, van a provocar, armonización, y sanación, el que yo, lo gusta, reflexionando, déjame estar, respete su silencio, que está, volviendo a su ser, es muy lindo, gracias Luz, esta técnica, la creó la señora, Kimiko Koyama, la sexta presidenta, de la GACAI, la que yo le dije, que había, que Hiroshi Doi, el primer maestro de hoy, el que enseñó, la primera técnica, había estudiado con esta señora, y esta señora murió, pero fue la sexta presidenta, ahora hay, ahí los presidentes más, ella, la enseñó, para elevar, la frecuencia energética, de los practicantes de Rekki, de los maestros de Rekki, de todos los practicantes, en realidad, antes de comenzar el día, y decía ella, pedía, para hacer a la técnica, antes de comenzar el día, al despertar, se colocan las manos juntas, todas las del pecho, las colocamos en el gacho, y se pide, a la energía reiki, que fluya a través de la persona, en una profunda concentración, repitiendo tres veces, los principios reiki, en el idioma original, y lo van a ver ahí en japonés, para hablar japonés, es muy simple leer, leer allí, se lee casi como está escrito, lo que para hablar japonés, hay que estar como medio bravito, ¿no? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Me acompañan? No, no hay problema, vamos a ver cómo seguir, esta primera parte, se recita tres veces, perdón, estamos aplicando el ejercicio, ¿eh? Al recitar los principios, en el idioma original, la energía es más fuerte, no es que sea más fuerte, estamos buscando, que el mantra, ya, ¿no? La menciona otra vez, perfecto, vamos allá, Hyodakewa, Okaruna, Shinpaisuna, Kansashite, Yohajeme, Hintoni, Shinzaizuni, lo vamos a hacer otra vez, no se preocupen, después vamos a hacer todo el dicho completico, y ustedes van a seguirme, voy a servir de guía, ¿eh? Lo que estamos buscando, los reiki, actualmente, es elevar la frecuencia, del mantra, esto es un mantra, ¿eh? Queremos elevar la frecuencia, de este mantra, es el, no la escucha, pero, Yo, 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 Yohaje, Yohajeme, la cuarta, la quinta línea, ¿no? Yo, Yohajeme, Hintoni, Hintoni, el último, Hintoni, Shinzaizuni, Shinzaizuni, tal y como se ve allí, lo que las H suelen como J, lo que estamos buscando, que todo el mundo lo diga en el idioma en japonés, para evitar conflictos, ¿por qué? Porque si yo le digo a los ingleses, a los rusos, a los franceses, que digan el gucay en español, me van a decir, ¿y por qué? y si viene un maestro de Estados Unidos, y dice, vamos a hacerlo, vamos a decir algo en inglés, just for today, no se va a querer decirlo en inglés, y el alemán tampoco, y el chino tampoco, pero cuando, decimos que lo vamos a decir en japonés, para honrar el idioma original, que el maestro suy nadie pone perro, no hay reparos, y todo el mundo, todos los practicantes de Reiki en el planeta, comienzan a decirlo, en japonés, y recuerden que el poder de un mantra, está en la cantidad de practicantes, saludos a la bienvenida, está escrito Isaura, está escrito en la pantalla, ¿no lo ven? está la señora Kimigo Koyama, en la foto, y al lado, está escrito, y el que no entienda la lectura, que está al lado de la señora Koyama, que lo lee en japonés abajo, refresca, Isaura, refresca tu página, es que está colgada, colgada seguro, seguimos aquí, para ver la segunda, para que pueda volver a hacerlo todo, aquí está, traducido inclusive, Kiyoda Kewa, Oscar Ronan, ahí lo van a ver, solo por hoy, no te enojes, para que sepamos, sepamos que estamos diciendo, ¿no? Solo por hoy, no te preocupes, se dice en japonés, Kiyoda Kewa, Shin Paisuna, el tercero, solo por hoy, sé agradecido, ustedes pueden agrandarlo, vayan arriba, vayan arriba, a la extrema derecha, y hay una lupita con un más, pinchen allí, y lo pueden agrandar ustedes, cada uno puede agrandarlo, ¿cudieron? Perfecto, el tercero, solo por hoy, se agradecido, Kiyoda Kewa, Kansashi Te, la mano derecha, está la lupita, en el medio, gracias Chevelle, la mano derecha, en el medio, en el costado derecho, está acá, es transparente, el cuarto, solo por hoy, trabaja con honestidad, y amor, por lo que haces, Kiyoda Kewa, lo dice allí, ayúdenme, que no veo nada, yo no tengo lupita, no me dejan agrandarlo, Kiyoda Kewa, Yohajeme, Yodake Wa, Yohajeme, y el último, solo por hoy, se me hable con todo, con lo demás, y con tu entorno, Yodake Wa, Shinse Suni, Kito Ni Shinse Suni, bien, vamos a hacer el ejercicio, vamos atrás, ¿me acompañan? Hacemos gallo, nos centramos, y decimos, aquí me falta, me falta una página, no sé dónde está la página que me falta, me la comí con papa, déjame verlo, bueno, no importa, yo la voy a enviar, yo la voy a enviar, tranquilo, eso la envío a ustedes, la gramática Griselda, aquí presente, está grabando la charla, en el lunes mañana, la colocan, en las charlas, tutoriales, de Red Cusión Tradicional, y cuando él coloque el video, yo le coloco, la presentación, allí la pueden descargar, ¿qué edad que guas significa, solo por hoy? aquí, aquí edad que guas significa, solo por hoy, pero el dragón rojo, en la portada, está también en castellano, y en japonés, no se me enrollen con eso, vamos a hacer ejercicio, vamos allá, engacho, todos los engachos, así que no pueden escribir, decretamos que vamos a comenzar, la técnica Reiki Undo, vamos a trabajar, nos centramos allí, respiramos, respiramos tranquilamente, y recitamos entonces, y recitamos entonces, en la oportunidad, oukkaruna, sin paizuna, quáncchashite, yohaheme, que toni, chinsaisini, yodakegua, okkaruna, sin paizuna, quáncchashite, yohaheme, Sentimos la vibración en nuestro cuerpo, disfrutamos la energía reiki circulando por todo nuestro ser, nos envuelve, nos arropa, nos acaricia. Damos gracias, y hemos terminado la técnica reiki hundo, listo, fácil, y están trabajando el nivel espiritual con reiki, con el mantra, con mantra reiki, el Gokai en japonés, con una vibración bien grande, estamos entrando en un campo homofogenésico bien fuerte. Gracias Carmen, todos somos chéveres. Fácil, sin muchos problemas. Él les envié el manual completo de reiki, un manual completo de reiki, a ver si les llega. Sí, se levanta la frecuencia. Saludos, maestro Carlos Manuel, bienvenido. Puede ser luz, que sea, no es normal ni anormal. Sentiste un cambio en ti, más nada. No se asusten con las cosas. Les envié el manual. Les llegó, está llegando. Nada. Grisel, ayúdame a enviar el manual. Es el penúltimo que está en partir. Gracias. Con las técnicas apoderadas, todas las técnicas. Ahí envié también el poder de la intención. A ver si les llega. Ahora sí. Hay que llegar a hacer dos vainas. Ahora sí. Bien. Voy a poner aquí el chat ya en el medio. Vamos a ver porque se me escribe muy rápido. El mantra está en todo el lado. Vamos a buscarlo para que se quiten. Está en dragón rojo en la portada. En la página de la comunidad. En la portada está. A ver si no sale la música ahora mía. Vamos a ver. A ver si me deja ponerlo completo ahí en la sala. Esperemos que lo pueda poner. Ahí está el gocae. Pero no sale completo. Solo uno. Yo no puedo enviar aparentemente. O no sé hacerlo, ¿no? Bueno, yo aprenderé otra vez. Oye, yo lo pude hacer. Y si no lo pude hacer, yo no sé. Yo marco el cuadrito del medio. Y después le doy a enviar a todo y no sale. ¿Vale? Aquí debería hacerlo ya. A mí me sale y me llega. Pero a ustedes no le llega. No tiene sentido, ¿no? La presentación no. La presentación no. 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 Bueno, estamos ya listos. Ahí llegó un documento en Word. Perfecto. Vayan bajando. Griselda va a compartir algunos documentos que están allí. Para que ustedes tengan beneficio y estudiar. El poder y la intención. Eso. Muy bueno. Es algo que les va a servir mucho. Bueno, espero que los dos heridos de hoy. El derecho de hoy. Los heridos de hoy hayan sido de su complacencia. Griselda envía también cómo vivió y enseñó Takata. Que también está allí. Para que aprendan un poco de la vida de Takata. La manera de Takata que también es genial. Gracias a ustedes. Bueno, espero que los dos heridos de hoy les sirvan. Esto va quedando grabado. Liselda la va a compartir con Ángel para que se ponga el video. Para que quede como recordatorio. La presentación se les va a brindar también. Así que no se preocupen con eso. Van a tener toda la información siempre a sus manos. Es lo que hacemos siempre. Griselda, el... Cómo vivió y murió y enseñó Takata. Te voy a decir qué orden es el orden que está. Desde abajo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Se me perdió. La antepenúltima. Del final para arriba a la tercera. Cómo el señor practicó. Dice allí. Dice allí. Ya Griselda lo va a enviar. Tranquilo. No se preocupen. Espero que practiquen. Se le está dando y tengan todas las herramientas. Siempre podemos aclarar cualquier cosa. Ahí está enviando ya. Gracias Griselda. Ya salió el documento en Word. De cómo diseñó y practicó Takata. Llegó. Perfecto. Ya tienen para estudiar y para recrearse. Para seguir creciendo como requite. Perfecto. Gracias Griselda. Muy amable y muy gentil. Bueno. Aquí siempre en el agorrojo se compara todo lo que se puede. Lo más que se puede. Y siempre estamos a vuestra disposición para crecer juntos. Porque no es la idea de que solamente un grupito crezca. Me gustó la clase de hoy, ¿verdad? Siempre es bueno. Sí, estuvo en la cumbre. El poder de la intención. Buen Dayer. Ajá. El libro es genial. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa le quieran aclarar? Todo bien. Todo en orden, ¿verdad? Eso es correcto, Rita. ¿Cómo practico Reiki? Voy a Takata. Genial el libro. Muy bueno, ¿eh? Bueno, bueno. Todo en orden. Bueno, descansado por entonces. Sí, ya pasó una hora. Llegamos una hora ya. Está todo perfecto. Les recuerdo el programa nuestro en el programa rojo. Mañana. La charla de un curso de milagro con el maestro Mau. Bueno, el jueves, temas de crecimiento humano con el maestro Carlos Manuel. El jueves. El viernes va Josefina a dar, va a iniciar la clase de ser, el ser uno. A las 11 y 30 de la noche de España, que serían como las 6 de Venezuela, serían 3 de Venezuela. Y luego, luego, después vendría Adonis, con Crecientos Juntos, a las 7 y 30. El domingo tendremos el domingo de sanación, así que todos están invitados. Los esperamos como siempre. Los lunes, el próximo lunes, retomamos la clase de Medicina China. Y el martes, otra clase de Medicina China, hablando de Reiki. ¿Algún tema que quieran que tratemos? ¿Algún tema? ¿Sugiéranme tema? Me pueden escribir a mi correo, o por el correo de la comunidad, o de cualquier forma, a mí sin llegar las dudas a ustedes. ¿Temas que quieren que tratemos? Para poder hacer las presentaciones. ¿Ok? Les he hecho, les voy a agradecer muchísimo. Mi correo personal. ¿O por el correo de Dragón Rojo? Ahí está mi correo. No, vamos a ir variando, pero vamos a ir variando técnicas, por supuesto. Pero hay temas que se pueden trabajar. Gracias, John. Este es un trabajo de mucha gente. Les agradezco que me colaboren con algunas, con dudas, los temas, no se preocupen por el tema. Yo tengo tal duda, y esa duda puede generar un tema para todos. Les agradezco. Gracias, Mariela. Andaba dando tumbo por ahí. El INE me dice el tema, cómo hacer una acción a otro. Podemos hacerlo, eso es muy sencillo. Eso se explica en dos puntos. Pon las manos y ya. Gacho, me conecto, me voy a hacer Ricky a Fulano, a Juan Pérez, y le empiezo a colocar las manos, tres minutos en cada posición. Ya, se acabó el tema, es muy simple, line. Y dejar que fluya, no hay que hacer más nada. Bueno, les agradezco la presencia como siempre. Gracias a todos por estar. Un abrazo grande, ¿eh? Quiero que Dios nos bendiga. Gracias, Mariela.